El archivo personal de José Agustín Álvarez Rijo Queremos presentar hoy el archivo personal de José Agustín Álvarez Rijo, que fue un escritor y cronista, nacido en el Puerto de la Cruz en 1796 y muerto en 1883. Vivió sus primeros años en Lanzarote, estudió en el Seminario Conciliar de Las Palmas, viajó a Madeira y con 20 años volvió al Puerto de la Cruz, donde no volvió a salir nunca más y donde fue alcalde. Es fundamentalmente un cronista ilustrado, conciencia y de veraz, trabajador exacto, un político comprometido y un ácido observador con un exquisito sentido del humor y una curiosidad profunda e inagotable. Este personaje es un personaje de tremenda actualidad, un adelantado a su tiempo porque valoraba enormemente la custodia de los documentos que eran necesarios para transmitir la cultura y luchar contra la ignorancia, que era el peor enemigo de los pueblos. Su archivo fue donado por sus herederos en el año 2014 y contiene mil documentos, contextos históricos, por ejemplo los anales del puerto, descripciones arqueológicas, geográficas, botánicas, correspondencia y 400 dibujos de paisajes, monumentos, flora, mobiliario urbano, fiestas, romerías, que son fundamentales para la historiografía canaria del siglo XIX. Están muchos de los documentos digitalizados y les invitamos a conocer este personaje apasionante que fue insuficientemente conocido por sus paisanos.